Hola chicos, aquí Nat Tarina en su quinto episodio de Minecraft y por bueno chicos, después de los problemillas o problemones que hemos pasado, aquí nos encontramos en nuestro quinto episodio de Minecraft y por bueno chicos, íbamos a seguir con la construcción de nuestra casa pirámide que vosotros no pudisteis ver como la construía por ese fallo de la aplicación. Que a mi me fastidio por muchísimo, claramente. Pero... Bueno... A ver como nos queda este caso. Vamos a ir a por más... Y vamos a ir a... La zona está... Buah, es que ya no tengo ni hacha. Buah... Buah... Cuatro... 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 Espera... Por aquí ya había piedra. Vale, bien. Una... Dos... Vale, dos hachas. Vale, dos hachas. Y yo... Ehh... Cuando... Estoy un poquito enfermo. Bueno... Un poquito bastante. Y... Cuando me oí... Y si y... Y oí... Es... Es... Sonarme. Yo vi el video para revisarlo, etc. Y se escuchaba muchísimo. Y dije yo... Ahí va, esto es como pensarán que me suene, y claro. ¡Menudo salto he hecho ahí! Para grabarlo, que ya está grabado, pero bueno. Me voy a volver a sonar. Pues, picaré, uy, digo, romperé bastante madera, y ya con lo de picaré, ¿conocéis la canción de... me lo enseñó un amigo? Picar... yo tengo un pico de hierro, no, yo tengo un pico... yo tengo un pico de hierro, y quiero picar en el hielo las cuerdas, no sé. Un amigo era una canción de... yo tengo un... yo tengo un pico de hierro, y quiero picar en el hielo hasta... no. Era algo así, y estaba chulo, ¿eh? Yo tengo un pico de... yo quiero picar en el hielo, con mi pico de hierro... No, no me acuerdo ahora mismo de cómo era, tío. ¡Ah! ¡Qué rabia! Yo tengo un pico de hierro, y quiero un pico de hierro, y quiero picar en el hielo... No, no me sale ahora mismo, chicos. Yo tengo un... no, no me sale, olvídame. ¡Tariroriro! ¿No veis otra cueva? Si es que en este mundo, ¿por qué hoy no es, eh? Antes de que salga de noche... Cuando oscurezca un poquito más, me voy ya... a seguir construyendo... Porque... Es que si no... ¡Gracias! Yo tengo un pico de hierro... Yo tengo un pico de hierro... Yo no sabía mucho De hablar, ¿sabes? A ver, sé que soy de hablar, pero Es que a ver En fin, ya No sé, como queráis, ¿eh? Así que, bueno, chicos Ya tenemos 50 de madera La casa pirámide dentro No sé qué hacerme Si me sobran 4, 2 o 6 Arriba le voy a poner cristal Ya veréis, cuando lo tenga acabado Solo 2 de cristal O 4 o 6 Es lo que le voy a poner, simplemente ¿Dónde hemos estado motivado? ¡Motivao! Vale Estamos cogerciendo bastante Me piro ¿Dónde estaba la casa? La casa La casa Es fácil de ver Vale Uy, desde esta parte no es tan fácil de ver Vamos, corre, corre, corre como el viento Corre, corre, corre Y ahora como subo Tengo que darme vuelta Vamos, 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 vamos Es de noche Es de noche Y no quiero morir Y no quiero morir Y no quiero morir No me gusta morir Ah, pollito Pollito, pollito, perico Ay, perico, perico Qué poco, qué poco has durado Por fin Vamos, vamos ¿Hombre, corres o qué? Fuera 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 Vale Ya le voy a ir a la puerta Es de noche Es de noche Es de noche Por allí se sube Por allí se sube Oh, oh Oh Corre como el viento Corre como el viento Corre como el viento Corre como el viento, Billy Corre Corre Llevamos 7 minutos de vídeo En el vídeo de hoy creo que no me va a dar tiempo a acabar el suelo Ni de broma O se creyó Vamos 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 a echar un rato así Y rompiendo la madera Porque decía que la... Hala, me suelen y sí Acabo de hacer 6 meses de tráfico Que bien Vale Vamos allá Yo tengo un pico de hierro y lo quiero... Bueno, así que le voy a preguntar Sí, Rex Lo respeto Igual que respeto No Cago en todo, chaval Yo tengo que recorrer ahora todo el caminazo, macho La próxima vez que muera me llevo ya la cama para allá Es que es mojo Desde aquí parece que queremos cerrarme la parte izquierda Ahí no O sí O sí No sé Madera Madera No, 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 no Mierda Sí No, no, mierda Hoy he grabado los vídeos y los dos vídeos que he grabado No 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 La juega Nunca me lo compone La madera, venga La madera, ¿dónde está? Se habrá separado en bloques Sí, sí, sí Ahora no tanto porque tengo mucho más Pero La otra vez Y lo tengo grabado O fue en los que no Morió una vez Y Y se me Y 64 Un stack Se me separó un bloquecito Un bloque aquí Otro bloque allá Quería No sé si me he subido o no De nuevo Una cosa Ha subido un balado ahí, ¿eh? Bueno, voy a despedir el vídeo de aquí Voy a construir si eso Un poquitín Vale, bien Ya no Se acabó Voy a dejar un poquito colocado el inventario Para cuando grabe 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 9 Y en el punto 3 Aquí Vale, vale Vale Ahora es que voy a guardar Esto 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 Y esto Lo bajo Y aquí Esto Y aquí Como el filet Y ya despido El vídeo de aquí Ahí Lo como Ahí Bueno, chicos Este es el Quinto episodio Y el siguiente Será el sexto El siguiente Sí o sí Acabaremos el suelo Venga Sí o sí Acabamos el suelo Pues acabar el suelo Pido eso Acabar el suelo En el siguiente episodio Es que Esta va a ser Una casa Que va a ser Hasta ahí Arriba de alto Vas a flipar Luego le voy a Echar un mirador Y la repis Bueno, chicos Este es el episodio Este es el quinto episodio Y que vamos a ser El sexto Pues bueno, chicos Besos Abrazos Y Bye, bye Adiós